Saludos amigos de Pío Deportes, estamos ahora con Quique Costa, director deportivo del Club Atlético Pantoja. Gracias Quique por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, la verdad por estar aquí. Un día especial, ¿no? Porque es el lanzamiento de una nueva temporada que viene con muchos retos, no solamente para el club, sino que para el país a nivel futbolístico. Estar representando a República Dominicana es un honor, así que realmente hoy es un día muy especial. Quique, sin duda que el conjunto tuvo un año excepcional, fue campeón, logró la sede para este torneo del 2 al 6, primera vez en República Dominicana. ¿Siente a nivel operativo algún tipo de presión, la dirigencia, para tener un resultado, por lo menos que pueda considerarse positivo? Bueno, obviamente que siempre hay, bueno, no sé si presión, pero compromiso, ¿no? De tratar de hacer lo mejor posible. Al ser un evento internacional requiere de ciertos parámetros que quizás no se está acostumbrado. De todas maneras, estuvimos el año pasado en la Liga y lo demostramos que a nivel de espectáculo y escenario, fuimos de los mejor puntuados en todo lo que era un espectáculo, así que realmente no nos asusta el poder llevar a cabo esta celebración. De hecho, cuando lo pensamos y evaluamos decir qué hacemos, podemos viajar, somos sede y decidimos asumir ese reto que le sirva al fútbol dominicano con el apoyo, obviamente, de la Federación Dominicana de Fútbol, que ha apoyado en esto para que se dé lo mejor posible y poder llevar a los dominicanos, bueno, y a todos los que viven en República Dominicana a un estadio, ver un evento internacional de fútbol que sin dudas, sacando algún evento de hace mucho tiempo, cuando vino Brasil, cuando vino Argentina, la época cuando estuvo Pelé, estuvo Costa Rica, después sacando esos eventos, creo que va a ser el evento más importante y realmente para nosotros es un reto, es un reto importantísimo que sin dudas va a salir dentro y fuera de la cancha, va a salir todo muy bien. Por último, Kike, un mensaje para la fanaticada dominicana en sentido general, la fanaticada del Club Atlético Pantoja, para que apoyen al conjunto del 2 al 6 y para que lo apoyen también en esta venidera temporada de la Liga Dominicana de Fútbol. Bueno, no tengo ni que invitarlos porque siempre han estado, siempre nos han acompañado todos los hinchas, los fanáticos del Club Atlético Pantoja, este año con jugadores nuevos, con jugadores que el año pasado dieron todo por el club, sudaron la camiseta y demostraron que aman a este club y que es una familia. Realmente se ha demostrado que los jugadores tienen ese espíritu de familia y de grupo, que es al final lo que hacen los resultados, porque un partido lo puede ganar un jugador, pero los campeonatos los gana el grupo. Bien, muchísimas gracias Kike Costa por estar con nosotros, suerte del 2 al 6, suerte en toda la temporada que viene de la Liga Dominicana de Fútbol. Kike Costa, director deportivo del Club Atlético Pantoja.